¡Por el amor de Dios! No, pero no te mata. ¡No te mata! ¡Puto Harry Potter, tío! Tío, acaban de destruir todos los horrocruxes. Bulbasaur era el último horrocrux. ¡Ha muerto para matarme! Pero, 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 pero... Como en el final original. Pero, pero, pero escucha, escucha. El que no debe ser nombrado también era el elegido, como Jesus. Di Voldemort, 3 de 3 veces. No. Muy buenas chicos, bienvenidos a los jugadores. Y no se nos olvida que teníamos que intercambiar, no os preocupéis. Ciudad Nueva, cambio. Bueno, voy a presentaros primero al nuevo integrante del equipo. El asesino de Bungie Bungie y patata. Zapato. Ha vuelto. No, no es que haya vuelto, es que ha decidido redimirse. ¿Sabes? Después de la muerte de, ya lo podemos decir porque está muerto de Voldemort, pues... Sí. Y no está, no está nada mal. La verdad es que estas dos putas maravillas lo hacen bastante worthy. Está muy bien. ¿A quién me vas a dar, compañero? Ah, yo he puesto un mote a la foquita, Sfeel, ¿cómo se llamaba? Sfeel. Sí, le he puesto un mote, no lo veis porque está en la caja, pero le he puesto un mote para el que... ¿Qué? Le he puesto un mote de Balrog, que alguien lo propuso. Se llama Balrog. Pero... Y aquí sigo con mi penitencia. ¿Veis que tengo 5 Pokémon? Porque hasta que no resucite Jesus, que ya será mañana, tengo que tener 5 Pokémon. Así que me voy a enfrentar al líder con 5 Pokémon. Bueno, no sé si me voy a enfrentar al líder. No me seas... No me seas... Intercambia ya. ¿Cuál quieres? Eh... Al que tú quieras darme. Qué cabrón. Con golpe roca y destello que me los mía al puto esclavo de M.O.S. Adelante. Pues yo te envío un pepino. Un... Bueno, sí. Te envío un pepino. Bruno es desmajo, ¿eh? La verdad es que tiene muy buen ataque especial, nuestro amigo Kendeox. Oye, ¿tú has tenido alguna azaprunus o lo capturé yo? Yo qué sé. Es posible que lo haya tenido yo. No, no, no. Lo tuviste tú. Siempre ha sido mío, ¿no? Sí. Yo lo que... Al que he tenido es al otro. Al ausente este. A Bastinazo. A Bastinazo, sí. Pues a lo mejor es súper tocho en tu edición. ¿Prunus? Es posible. Yo lo único que necesito para que sea tocho... Te lo mando con cinta Focus. Ah, muy bien. Tenías que haberte la quedado, tío. Ya. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Ya me la devolverás. Lo único que necesito para que Prunus sea tocho, primero es que dejen de vérselo los pezones. Y siguiente es una piedra hoja. Y ya serás feliz, ¿no? Y una simple piedra hoja evolucionará el bicho este. ¿Y no se pueden comprar piedras hojas en el juego? No. ¿No? ¿Había en otros juegos que sí, no? Sí. O en el casino o algo de eso, ¿no? Exacto. Pero aquí no sé... ¿Cómo se...? Pero es que, claro, esto es aleatorio. ¿Cómo se consiguen las piedras hojas aquí, chicos? Decídnoslo, por favor. Ya, pero es el aleatorio... ¿Se pueden comprar de alguna forma? Porque, claro, seguramente te dirían... Te encuentras una en la ruta 3. Pero es que eso ya... Eso ya no es una piedra hoja, macho. Salir de aquí. Tiene que ser comprada. Entonces vas a ir al gimnasio con tus cinco bichos. No es que no me queda otra. Haciendo la penitencia absoluta. No me queda otra. Pero ¿sabes qué? Creo que... Sí que te queda otra. ¿Cuál? Aceptar que no va a volver y meter el nuevo integrante. ¿Quieres que haga eso? Ah, no sé. Tú sabrás lo que te conviene más. Si ir a por el líder con cinco o con seis. Si creer en la fe o en la ciencia. ¿Sabes lo que creo que voy a hacer? Voy a... Voy a ir con cinco. Pero ¿sabes lo que creo que va a pasar? Uy, ajo. Si teo está un poco debajo de vida. Aumenta la tarde. Con la puta gana. O sea, al lado. Bueno. Vaya mierda. Bueno, tienes que subirle un nivel para ver cómo es. Pero ahora no puedes. ¿Sabes lo que hace potencia? Duplica el ataque. O sea, que en realidad tiene 46. Bueno. Si sube un nivel y se pone en 70, tendría el doble. A lo mejor no quiere evolucionarlo de repente, ¿sabes? Escúchame. Que... ¿Sabes lo que creo que va a pasar? Que voy a empezar a pelear contra todos los integrantes del gimnasio. Y... Y no me va a dar tiempo de pelear contra el líder. No, 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 amigo. No, no, hay que pelear contra todos. Siempre hay que pelear contra todos. ¡Velocidad! Yo voy, voy. ¡Velocidad! Te estoy siguiendo, además. No sé... No sé... Wow. ¿Había un ninja ahí escondido, tú? Bueno. ¡Me han hecho un bukake, tío! A mí no, tío. A mí solo ha venido uno. ¡Qué cabrones! Vamos a ver, trampich. Cuidado, un montañero y un comefuegos. Es una preescolar. Muy bien. Muy de fuegos este gimnasio. ¿Por qué falla el ataque o sí, tío? Porque no tiene 100% de precisión, a lo mejor. ¡Muere! ¡Haberle hecho danza pétalo! ¿No me dijiste que es tipo fuego? ¡No! ¡Es tipo tierra! ¡En ningún momento he podido decir tipo fuego! Me he arrastrado. ¡Wow! Hueles a mierda, estaba diciendo el bicho ese. ¡Bum! ¿Sabes que la Pokédex dice que una vez un niño se levantó convertido en un calabra? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. La Pokédex es muy rara. La Pokédex se inventa todo, tío. Es una... Ash Keptum está loco. Bueno, Ash Keptum, cualquier... Es que no puedes enviar a un niño de 11 años... ¡Hacer el trajo de nombre! Hacer una enciclopedia, tío. Porque así te salen las cosas. ¿Tú crees que Ash es el que escribe las definiciones? Sí, claro. O sea, el tío lo mide y tal. ¡Oh! ¡Qué susto! Pensaba que grababan tu espejo. Tío, pensaba que grababan tu espejo. ¡Bum! ¡Bum indeed, caballero! ¡En efecto! Se le ha antojado algo, tú. Mi culo. ¿Qué estás diciendo? No sé, estoy parafraseando cosas. Yo estoy jugando bien, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Que Bastinazo es un vago de mierda. Está confuso Bastinazo, tío. Está confuso Bastinazo. Vamos a probar a Kendeos. No te recomiendo... ¿Por qué no le pones un objeto? ¡Nah! Dios, me ha lanzado hacia arriba, chaval. ¡Uy, bo! ¡Wow! ¡Has caído en el triple bukake! ¡Uy, bo! No, triple no, doble. Hostia, pues yo voy a salir de aquí. Mira cómo está mi... Mira cómo está mi team. Tú, bo, yo no sé cómo... Ni siquiera sé los que tengo ahí preparados para lanzar. ¡Wow! Una pelota de fútbol, tú. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba, tío? ¿Quién? Rayo solar. Ascuas. ¿Qué tipo es la oveja esa que escondía? La oveja tortuga esa. ¡Eh! ¡Hola! ¡Es dragón, tío! ¡Es dragón! No le hagas ascuas. Hazle rayo solar al pollito ese. Y a ese bicho, pues le haces ataque oso. ¿Sí? Sí, porque es lo único que tienes. ¡Bum! Lo cual no significa que lo vaya a matar. Ni con el crítico, ¿sabes? Sí, sí que lo va a matar, ya verás. Y el tercero. ¡Bum! ¿Y el cuarto? ¿Sólo puede dar eso? No lo sé. El elefante va a echar un rayo solar por la trompa. ¿Qué se te va a decir tú? Se está arraigando. Este ha echado raíces, ¿sabes? Se ha plantado en el suelo. ¡Es como así! ¡Venga! ¡Es como venga, venga! ¡Volencia! Ahora ultrapuño, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, no, porque se ha subido la defensa. A lo mejor no lo matas. ¿Que no? No lo matas. ¿Que no? No lo matas. ¿Seguro? Me juego que no lo matas. Inténtalo. Pero digo que lo aguanta. ¡Bum! ¡Ah! Confío demasiado en... Adelante, Kendeok, se destruye. ¿Esto hace bien? No... 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 No pongas la mano contra la pantalla. Como si estuvieras... Lanzando un ataque en Kamehame. Uy, me van a bukaquear aquí también. Destruye a Kendeok. Destruyos. ¡La Virgen de Dios! Eso es, chaval. Esa es la cosa esa que evolucionaba en lo que se te muría. Exacto. Mi walkie-talkie o mi... ¿Cómo se llama? Mi iPod evolucionaba en esto. Eh... Joder, ¿qué pasa aquí, tío? Con la peña. Hay demasiados entrenadores, ¿eh? Estoy yendo rápido. Pero llevamos siete minutos, tío. Me están diciendo que Jesus va a volver para salvar a la humanidad de los pecados. Va a volver para matar al hilo. Oh, 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 oh. Menos mal que gilipollas. Menos mal que se lo ha hecho al psíquico en vez de al veneno. Chorro arena. En este tipo de situaciones he hecho de menos una cámara, tío. Ya, tío. Mejor. Mejor que... ¿El qué he hecho? Yo qué sé. Sacarte un cipotazo. ¡Hala, qué asco! ¿Cómo? ¿Pero qué? Qué warro eres, tío. No soy warro, tío. Sencillamente utilizo las palabras como se merecen. Boom. Muerto. Execute. 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 Es execute. Te ejecuta. No, pero es execute de mono. Claro. Acabo de matar a Verónica. Qué bastinazo. ¿Qué te ocurre? Venganza. Oh, aquí viene el rayo solar. El rayo solar del elefantito. Boom. 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 Bam. Boom. 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 A tomar por culo Dumbo. No ha muerto. Tío, hay intradores por todos los lados. Tío, no ha muerto Dumbo. Dunphy. ¿Dunphy? No. ¿Dunphy? ¿Dunphy? No sabes quiénes son los que moden family. Los Dumphy. El elefante. La mascota. No. Oh, un ratata. Qué miedo. Sol aire. Destruye. Sol aire. Aniquila. Boom. Está demasiado ciclado ese puto muñeco, tío. Sí lo está, sí. Tenía que haberte pedido... Joder, tío. Es que da asco. Es que one hit. Cabo, veas todo. Lo siento. Todo. No es mi culpa. ¿Sí que lo es? Tío, me hizo así. Arceum me hizo así. Uy, mierda, me he equivocado. Joder, me cago en la hostia. Me cago en la marsala. Uh. Momento histórico. ¿Por qué? Eh, eso no vale. Estoy dentro del gimnasio. ¿A mí qué me cuentas? Haber usado otros Pokémon. Pero me vas a venir a mí con tonterías. Hombre, claro. ¿Con quién le voy a ir si no? ¿Con quién hablo? ¿Con la pared? Oye. Deja de tocarme los huitos. Calla, calla, calla. Va a evolucionar. Va a perder ausente. Pierde ausente. Se va a convertir en el travesti definitivo. Vamos allá. Ahí tienes a Bastinazo ahora. Oh, come away. Ni se te ocurra. Te he visto con intenciones de darle a la B. No, no, no. Para nada. Ninguna, además. Mira, yo estoy salpicándolo todo. ¿Quieres hacer agua lodosa contra ese tipo de basuras? Por favor. Es como si Goku hace la Genkidama contra un Saiba Inman, tío. Hará lo que quiera. Allá va, allá va, allá va. Veamos las estadísticas y sobre todo la habilidad. Como tenga ausente. No está mal, teniendo en cuenta lo que le ha pasado a Lord Voldemort. Eh, wow. Es especial. Wow, qué bruto. Está bien, ¿no? Y te tiene una basura de defensa. Y por basura quiero decir basura. Bueno, tío. Peores cosas hemos visto, ¿eh? Peores cosas hemos visto, desde luego. Dice, usa otro Pokémon. ¿A cuál? Si los tengo todos al 29. ¿Eres bobo o qué? A mí no me insultes, ¿eh? Pequeña. Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner... No, es que lo pongo así. Vale, sí. Yo no sé dónde estoy yendo, tú. Pues es lo que tienen este tipo de gimnasios de mierda, tío. Estoy saliendo... ¡Uh! ¿Has llegado al líder? Oh, 11 minutos. Me voy a pelear con él. No, 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 no. Que se nos va a capitular a lo mejor a 17 minutos, tío. Entonces, ¿qué? ¿Vuelve Jesus? ¿La penitencia? Has sido todo lo rápido que has podido. No, no, no. Yo ni siquiera he llegado. O sea que... Que no, que no. La penitencia ha sido hecha, tío. Vale, pero la penitencia será sin Jesus. No me voy a mover de aquí. Lo voy a curar con pociones y me lanzo por él. ¿En serio? Te lo juro. ¿Cómo te gusta torturarte? Me gusta. Bueno, voy a darme prisa y voy a llegar hasta donde estabas. No sé, no sé, no sé cómo ser. Dios, yo me la he contado cuatro veces más que tú. Ya está, ya está. No te preocupes. Boom. Aquí debe haber gente. Sí, ahí hay uno. Venga, fíndetelo. Ahora pasa por el del medio. Por el del medio. Por el del medio. Por el del medio. Bien, el del medio. Pero quiero gente, quiero gente. ¿Por qué? No hay gente, tío. Pero vete al líder. Ya está, estos son todos los entrenadores que había, tío. No, por ahí no era. Bueno, ya da igual. No sé dónde he ido, tío. He vuelto al principio. He vuelto al puto principio. Boom. ¿Qué estás haciendo? Boom. Ponle arriba. Boom. Arriba. Boom. Medio. Boom. Contra eso no habías peleado, por cierto. Sí, había peleado. Si no, no estaría afuera. Sí. Contra el del medio. Boom. El de la derecha. Boom. Bajas. Boom. Te metes en ese. ¿Y de qué me sirve? Sí, boom. Tengo que ir a curarlos. Vete a la mierda. Tengo que ir a la mierda. Tengo que ir a la mierda. Tengo que ir a la mierda. Gracias por ver el video.